Pardes grandes, Cristos de la puerta, visto de frontera, chaparrito, pierna corta, corazón enorme porque el valor se mide de la cabeza al cielo y nos vamos, nos soltamos música que se prenda ayer a Chulnado de Muesvinto y así viene, Cristos, en un ruedo de mil historias que contan donde se habla con Dios Angelito que solo el corazón lo escucha pero nada más, yo digo, que viene, que viene, que va a poner en pie de guerra y no te imaginas donde vayas, que has de morir como te queres y usted no pregunte, que en ese cuarto no más siga la carroza y adelante el caminante, no hay camino, se hace saliendo la mar porque el que busca encuentra y el que pide, lo recibe y cuando Dios ayuda a los portales puestos, se le va a dedicar a todos se le está dedicando a todos cada rechazo, el resultado, se le ha dedicado con corazón y entrega a piezas, a todos y a todas ¡Gánima! 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 Música ¡Gracias! 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 Y señor, ha sido presión que el trabajo de solidario parió la pena a la espera. Venga el aplauso para el ganadero, venga el aplauso para Quiney, de honor a Quirador Meneze. La noche está muy limpita y empezó con mucha candela, empezó con mucho pago espoderito del ruedo y así ha seguido hasta ese momento. Viene Garrufo para Pequeño de San Martono y se prepara Cachorro. Mientras tanto, nos vamos con música, vamos a bailar, empiezan a calentar motores, porque después nos vamos al baile. ¡Reviste!